El delegado municipal de fiestas Juan Oliveros y el presidente de la Asociación de Belenistas San Lucas, Rafael Portillo, ha presentado los tradicionales cursos de construcción de nacimientos y de pintura de figuras, que convoca desde hace más de una década para mantener la tradición belenista en la ciudad. Una formación belenística que la Asociación Belenistas San Lucas, pues durante muchos años, se ha encargado de transmitir desde los más jóvenes hasta los más adultos en Sanlúcar de Barrameda, en nuestra ciudad. Y una actividad que tiene su traducción en estos dos cursos. Un curso que se inicia hoy para los pequeños, para los más jóvenes, en las instalaciones de la calle Palmilla, en la sede de la Asociación San Lucas, donde esas técnicas de construcción y de pinturas aplicadas al belen, pues van a tener su razón de ser para que todos los jóvenes, todos los pequeños y todas las pequeñas de Sanlúcar, pues puedan adquirir esa formación belenística. Una formación belenística que se traduce en identidad cultural como no puede ser de otra forma, y que se traduce también en una pura actividad pedagógica y educativa. Esta tarde se inicia, a las 20 horas en la sede de la calle Palmilla, el cuarto curso de técnicas de construcción de edificaciones y pinturas de figuras para escolares de entre 7 y 12 años. Este curso tendrá lugar los martes y jueves hasta el 2 de octubre. El día 5 de octubre se iniciará el Más Veterano, el curso dirigido a adultos, que cumple su decimoquinta edición y que tendrá una duración de casi un mes, hasta el 23 de octubre, de lunes a viernes en horario de 8 a 10 de la noche. El presidente de la asociación ha animado a los ciudadanos a que se inscriban y participen en este curso, en el que para los más avanzados abordarán otros apartados de las técnicas belenísticas, como la iluminación. Espero que este año, un año más, sean un rotundo éxito como en años anteriores y animar a la población a que se vaya apuntando. Al de los niños todavía están a tiempo, empieza hoy, y el de adultos que se vayan animando y, si no este año, pues en años sucesivos que seguiremos siempre con la ilusión de mantener viva una tradición de 800 años ya. Luis Rangel, Benceslao García, María Esterdía, Mila Jiménez y Pili Delgado, entre otros, serán los monitores de todos estos cursos.